La ventaja que tiene es que el horario me lo hago yo Si efectivamente algún día tenía un evento familiar impostergable yo iba al evento familiar y eso significaba que después tenía que concentrar un poco más de estudio En todas las preguntas que hice siempre me respondieron lo que yo necesitaba o sea siempre me sirvió la respuesta del profesor Esta modalidad me dio la posibilidad de organizar mi tiempo de ordenar mis actividades de tal forma en la cual yo pueda cumplir 100% en mi trabajo 100% con mi familia y por supuesto 100% con mis obligaciones académicas Fueron muy didácticos con los materiales entregados de apoyo para el desarrollo de las tareas Yo de todas maneras de tener la opción de elegir elegiría nuevamente esta oportunidad de poder estudiar online organizando mi tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!